A ver, qué pasó, buenos días muchachos, qué pasó, qué pasó, a ver, le comentábamos aquí a mi cobrante, que hubo la posibilidad de que regresaran el turno de 24 por 48, entonces yo creo que no estamos perdiendo nada que no sea su mamá. Mire, desgraciadamente no alcanzamos a cubrir los servicios, no alcanzamos a cubrir los servicios, por eso son los cambios de horario, para intentar cubrir, permítame, para intentar cubrir los servicios, ¿sale? Aquí hay una, pues está dentro del reglamento las necesidades del servicio, ¿sale? En todos los servicios van a continuar igual como son ahorita, no va a haber ningún cambio, ¿no hay solución entonces? ¿Perdón? No, es que no hay problema, más bien, no es que no haya solución, no hay ningún problema, va a continuar igual. Se presenta el que se quiera presentar y abandona el que quiera abandonar, punto, se acabó, ¿sale? Lo antes, pero apoyo de ustedes hacia nosotros, ¿qué apoyo que nos quieren? De algún descanso, a beneficio de lo que hemos estado haciendo, nosotros sí estamos conscientes de que se nos paga un sueldo y todo, pero hay compañeros que sí descansan más que nosotros y no se chingan igual que nosotros las 24 horas. Ahorita todo continúa igual, ¿sale? Así nada más, ¿quién sería sin descansar, diario? No, 24 por 24. ¿Ya salió un día? ¿Cuál es el problema? ¿24 horas? ¿Ya está, señor? ¿Quién va a descansar? ¿Vamos a seguir saludando, chavos? ¿Qué leyes? ¿No va a descansar? No, yo no. ¿No vamos a descansar? Gracias. Gracias.